También sigue siendo noticia todo lo relacionado hasta el momento con el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero. Me refiero al obispo, a Monseñor Salvador Rangel Mendoza, quien usted sabe, el día 27 desapareció, apareció al día siguiente golpeado, drogado. Luego apareció en un hospital, primero un hospital general, el hospital Parres, y luego de ahí lo llevaron a un hospital privado, ya está en su domicilio en Jutepec, hasta donde nos dijo el abogado el viernes. Pero, ¿qué ha pasado en relación con todo esto? Bueno, el obispo actual de Chilpancingo, Chilapa, ha dicho que el obispo Rangel fue torturado. Lupita Gutiérrez, tú tienes esta información que se ha revelado apenas hace unas horas en la homilía del día de ayer, entiendo. Estoy contigo, Lupita, estamos al aire. Sí, así es, Pepe. El obispo actual de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, ha hablado ocho días después de lo ocurrido con el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza de lo ocurrido, luego de que se registrara su desaparición y, posteriormente, su aparición en un hospital público en el estado de Morelos. Ha dicho José de Jesús González Hernández, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que hay una campaña de desprestigio y, pues, señaló que desaprueban como gremio católico el que se esté denigrando a una persona, en este caso, de que no se debe denigrar a nadie, y habló que todavía continúa, pues, en mal estado. El obispo Salvador Rangel Mendoza incluso menciona que ya habló con él y que está golpeado todavía, que no recuerda, básicamente, lo único que recuerda, mencionó que le trataron de robar la camioneta. Aparte de lo que dijo en esa entrevista que brindó en la ciudad de Chilapa después de la misa realizada allá en esa ciudad. Escuchemos. Varias veces dijo que estaba amenazado aún en los medios, ¿verdad?, pero que no tenía miedo. Y, bueno, pues, ahora sí lo mueraron, ¿verdad?, en ese sentido. ¿Puede que haya un trasfondo, entonces? Sí, yo creo que sí. ¿En contra de su labor? Puede ser, sí, sí, ¿verdad?, porque por la manera en que está, está muy mal. O sea, trataron exactamente como de desaparecerlo del mapa. Entonces, pensamos que sí, pero vamos a esperar que puedan dar las investigaciones que están haciendo. Pero, ¿tienen golpes físicos? Sí, 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 sí. ¿En qué parte es? Destacó que tiene golpes físicamente en todo su cuerpo y que, bueno, ahora están en espera del resultado de las investigaciones que desarrolla el estado de Morelos. Aseguro que no puede hablar mucho todavía el obispo Salvador Ángel Mendoza. Y, bueno, en ese sentido desaprobó que se esté generando una campaña de desprestigio hacia la región católica. Fue lo que dijo el obispo, pues, José de Jesús González Hernández respecto a esos hechos. Pepe. Sí, el obispo que quedó en lugar de Salvador Ángel Mendoza. Te agradezco muchísimo que estés muy bien. Buena tarde, Lupita Gutiérrez. Atentos y pendientes, Pepe. Buenas tardes. Atentos y pendientes, como siempre, claro que sí. Por cierto, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, quien es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también elevó el tono frente a lo que considera es una campaña para desprestigiar a la Iglesia católica luego de que el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Ángel Mendoza, sufrió aparentemente un secuestro exprés en Morelos y que hasta el momento no se ha podido establecer la causa de su desaparición durante dos días. Así lo expresó en su sermón del domingo, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro. Por lo tanto, se están haciendo conjeturas a la ligera. Desde que apareció, porque primero estábamos preocupados porque había desaparecido. Un señor Rangel, una vez que apareció, se han hecho conjeturas de todo tipo, que están confundiendo a muchísima gente y sobre todo están poniendo en evidencia la maldad que tiene el corazón humano. Por si fuera poco, esta situación ha tomado, ha sido tomada como un instrumento político. Miles de bots, de personas interesadas en dañar la autoridad moral de la iglesia que por gracia de Dios ha retomado una fuerza. ¿Han visto la oportunidad? Miles, miles. Es una fábrica de bots de ya saben quién. Está atacando a la iglesia y dijeron, vamos a aprovechar este momento y vamos a darle con todo para que la iglesia pierda su autoridad moral. ¡Qué pena! Porque lejos de buscar la verdad y la justicia, solo confunden a las personas y a las personas que no nos quieren les dan leña para el fuego. ¡Qué triste! ¡Huele! ¿Dónde está el respeto a la dignidad de la persona? Es lo que dijo el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano. Más claro, más claro ni el agua. ¿Qué dijo hoy en la mañana el presidente de la República en la conferencia de Palacio Nacional? Pues no dijo. Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la iglesia católica. No, estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie y esto incluye el respeto a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe. Es lo que dijo el presidente respecto a la humilía ayer del obispo de Cuernavaca y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro y Castro, quien asegura, ya sabe usted quién está haciendo quedar mal a la iglesia. No se descarta la hipótesis en donde se ubica al obispo Salvador Rangel Mendoza, el sujeto protagonista de todo este incidente, no se descarta la hipótesis de que haya sido un cuatro. Un cuatro, es decir, una trampa. ¿Por qué? Porque acuérdense que hace semanas el obispo Salvador Rangel Mendoza actuó como mediador para buscar la paz en el estado de Guerrero, mediador entre los grupos de los tlacos y los ardillos que tienen como organizaciones del crimen organizado asolada la región, la región de la montaña en el estado de Guerrero. Él fue el negociador de la paz y esto le restó desde luego, le restó energía, le restó importancia a la capacidad de negociación, por no decir negociación nula, del gobierno federal para aplacar los ánimos en ese rincón de la patria que ha resultado tan perjudicial para los guerrerenses que están secuestrados por el crimen organizado. Hay que recordar que en ese momento hubo una declaración que lastimó mucho a las altas esferas del gobierno del obispo Salvador Rangel. Dijo, yo solo hago el trabajo que el gobierno no hace porque él es el que debería estar dialogando con estos grupos para que en Guerrero haya paz. Y estas declaraciones fueron muy atacadas en redes sociales. Hay grandes sospechas entonces respecto a lo que pudo suceder, tomando en cuenta que el comisionado de seguridad del estado de Morelos la semana pasada insinuó ante los medios de información que es muy sospechoso lo sucedido al obispo, a quien según dice él, cámaras de un motel de paso lo vieron llegar por su propio pie, acompañado de un hombre del mismo sexo, a encerrarse en una habitación. Eso lo dijo, tendrá que investigarse a fondo. Pero al hacer estas declaraciones, evidentemente estuvo violando y de esto se quejó el abogado aquí con nosotros, el abogado de Monseñor Salvador Rangel. Se quejó, está violentando el sigilo del debido, vamos, el sigilo de la investigación. Está violentando en todo caso un debido proceso. El obispo no ha declarado todavía y todo lo que hay alrededor de lo ocurrido pues lo ha manejado, le digo, la conferencia del episcopado a través del obispo de Cuernavaca, el obispo Ramón Castro y Castro lo han manejado diversas versiones. Todavía sigue siendo un misterio lo que hay respecto a la desaparición del obispo, pero le digo, no se descarta la hipótesis de que haya habido una trampa puesta a este obispo que logró un acuerdo, un primer acuerdo con los grupos del crimen organizado en Guerrero y se le ocurrió decir que logró lo que el gobierno no había podido lograr en aquellas partes.